Música Aprovechando el calorón, ahorita voy a hacer una huechile de ribeye, ahí les digo como se hace Música Música Ya está listo por los dos lados, 10 minutitos, vamos a ver como quedó, y este también Vamos a partirlo para ver que tal quedó Justo como lo queríamos Buen término Música Ahora vamos a poner una cama de nuestra salsa de aguachile y arriba el corte Y miren nada más que delicioso se ve esto Pues bueno, ahora si ya está listo, vamos a ver que tal está Le damos una mojadita Música Ándale pa que vino Si te gustó, suscríbete al canal, da click en la campana y compártelo Música